hay más de 100 mil personas en el mundo haciéndolo ahorita y un millón de personas besándose y por lo menos 10 millones de personas agarrándose la mano y abrazándose y aquí está vos viendo este vídeo solito sin besos sin abrazos y sin nadie ánimos está bien que les dure que les dure que les dure sus relaciones hipócritas yo estoy solo pero por lo menos tengo relaciones reales con las personas no como tú que a tus espaldas están rajando de ti ratón no no mentira mentira no no